Bienvenidos a Missión Posible, un nuevo día acompañándolos, llevándoles todo el amor, por la pasión de los emprendedores de nuestra ciudad y de nuestro departamento, en este espacio creado con mucho amor, dedicación, esfuerzo por nuestro canal Telemedellín, por supuesto con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, para poder ayudar a todos los emprendedores que se han visto tan afectados durante toda esta contingencia y esta crisis económica que atraviesa nuestro país. Vamos con nuestro primer invitado, él viene desde el oriente antioqueño, bienvenido Juan a nuestro programa. Gracias, muy amable Daliela, muy agradecidos con Telemedellín, nos han dado un apoyo muy grande a todos los emprendedores en este momento que de verdad es difícil, como lo mencionabas, pero gracias de verdad por ese apoyo que nos han brindado. Bueno Juan, cuéntanos acerca de los productos, hoy vienen productos Cora realizados en el campo, y por eso nosotros decimos del campo a la mesa, de todos los antioqueños y de todos los colombianos. Tal cual, bueno nuestro emprendimiento nació hace más o menos año y medio, una idea de hacer mermeladas naturales sin ningún producto químico, endulzadas con miel, buscando la salud de las personas, digamos para mí principalmente lo hicimos arrancando y ya después dijimos, bueno es un producto que podemos de pronto comercializarlo y empezamos con las ferias, los mercados campesinos y ya llevamos año y medio participando en algunas ferias y realmente pues tenemos un buen surtido de productos para ofrecer al mercado, saludables, sanos, son endulzados con miel o con stevia, pero igual podemos fabricarlos sin ningún tipo de endulzante si nuestros clientes pues así nos lo solicitan, ahí vamos, con el apoyo de todos ustedes vamos a salir adelante. Juan, cuéntanos acerca de la historia de productos Cora, ¿cómo ha sido ese proceso de emprender? porque cuando decidimos emprender llegan un montón de requisitos jurídicos, digamos que de temas también de impuestos que debemos como cumplir, entonces contémosle un poquito a los televidentes de cómo ha sido ese proceso para aquellos que están emprendiendo, cuál ha sido tu experiencia, si hubiera algo para cambiar, qué hubieras cambiado del proceso. Bueno, el proceso como tú dices es bien, bien, bien interesante, no digamos difícil, es que hay que hacerlo paso a paso, tenemos que empezar primero por el producto, es nuestra principal recomendación, saquemos el producto adelante, tengamos algo que ofrecer, un valor para nuestros clientes, qué es lo que nos diferencia. En este caso, ¿qué pensamos nosotros? Pues que hay muchas personas que quieren cuidar su salud, que quieren consumir productos sanos y dijimos vamos a orientar nuestro emprendimiento hacia ese mercado. Así empezó Productos Cora, entonces empezamos a sacar las mermeladas, las endulzamos con miel, después dijimos bueno, vamos a endulzarlas con estevia y fuimos avanzando en el proceso. La alcaldía del Carmen nos ha dado un gran apoyo y nos ha permitido empezar a dar a conocer nuestros productos allí en los mercados campesinos, ese ha sido como nuestro primer impulso. Por aquí tenemos un producto bien interesante, que yo creo que para todos los antioquinos se ha convertido en un producto indispensable, porque nos lo comemos con el patacón, con el arroz, el guacamole. Nació este producto, además entonces de las mermeladas que traes, cuéntanos por ejemplo de este producto, cómo ha sido ese proceso de incorporarlo, hablábamos del proceso también de comercialización, porque nos decías, usted tiene una socia que ahorita la vamos a mostrar, y esto lo han llevado a las redes sociales. Sí, ya tenemos todos los productos montados en nuestras redes, arroba productos Cora, estamos en Facebook y estamos en Instagram, igual tenemos Whatsapp, por allí recibimos pedidos y hacemos despachos a domicilio. No te había comentado, pero bueno, dentro de nuestro sabor de mermeladas, enseguida te cuento lo del guacamole, pues tenemos mora, fresa, que son muy comunes, pero también tenemos productos muy especiales, mortiño, arándanos, mango, que no es muy común, feijoa, que es un producto, una fruta exótica, muy, muy, muy deliciosa. Mermeladas, entonces, fuera de las mermeladas, teníamos las salsas, que está el guacamole totalmente natural, no tiene ningún tipo de productos químicos. Y tenemos la salsa de tomate también natural, tampoco tiene ningún producto químico. Para hacer una pasta napolisana. Para pastas es deliciosa, el guacamole lo que decías, para unos topitos, para un patacón, deliciosos. Y la ventaja es que no tienen ningún producto adicionado. Igual esas presentaciones que tienes allí, Daniela, las tenemos en un troquecito pequeño, o una ancheta para el Día del Padre. ¿Qué tal ahora el Día del Padre? Que puedan aprovechar ustedes, darle un regalo de tres unidades de cada uno de estos productos, inclusive las salsas, o en unidades pequeñitas como el frasco de 30 gramos. Podemos poner tres productos y agregar esta presentación para ahora, para el Día del Padre, o para cualquier evento que tengamos. Juan, ¿qué tal si damos ese regalito al aire para premiar a ese televidente que hace parte de nuestra familia? Por supuesto. ¿Damos uno de estos? Uno de estos y podemos dar la ancheta también. ¿A la ancheta también? Bueno, entonces vamos a hacerlo así. El primero, el primero que vaya, etiquete, suba una foto viendo el programa, que vea Productos Cora y que nos etiquete arroba Telemedellín y arroba Productos Cora, pues se va a llevar la ancheta. El segundo lugar se va a llevar el quito pequeño, que es como más personal, como para tener en la oficina, para disfrutar, para la media mañana. Cuando estoy a la carrera y quiero probar un producto así rápido, es ideal también. ¿Qué, cómo se escribe Productos Cora? Tranquilos, aquí en las pantallas las estamos dejando en las redes sociales. De igual forma, Juan, cuéntanos cuál es ese Instagram en las redes sociales. Tenemos WhatsApp para pedidos a domicilio, hacemos despacho a domicilio, 300-364-1035 y en Instagram o Facebook nos pueden ver por arroba Productos Cora. Allí tenemos todas las redes montadas. Juan, aquí estamos mostrando tu Instagram, quiero resaltar ese compromiso de nuestros emprendedores, la paciencia además, porque subiste la foto y tuviste la paciencia de esperar a que te contactáramos porque nos demorábamos aproximadamente 15 días, qué sé yo, porque tenemos una larga lista de espera. Pero hoy estás aquí y quiero que aprovechemos también para mostrar a la mujer que hace parte de este emprendimiento para que contemos que esto es un producto de familia. Ustedes vienen desde el oriente y yo les dije, si quieren me mandan los videítos para que no tengan que venir. No, nosotros llegamos a Telemedellín porque en Telemedellín nos vemos, porque Telemedellín es nuestra casa y aquí está esta mujer que hace parte del equipo de trabajo y que es la que llegó a llevarte a poderlos llevar a las redes sociales, que además es tu pareja, tu esposa, entonces es un emprendimiento de familia. Hoy ustedes hacen parte de nuestra familia Telemedellín y los aplaudimos y los abrazamos a distancia porque no podemos decirles gracias por creer en Misión Posible. No, gracias a Telemedellín y a Daniela, de verdad, y a todos, muchas gracias por invitarnos. Bueno, Juan, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a ir en este momento porque desde la dirección de la DIAN nos quieren contar acerca de todavía hay cupos para las devoluciones abreviadas. ¿Qué son las devoluciones abreviadas? ¿Quiénes somos empresarios? Debemos hacer la declaración de renta. Cuando hacemos declaración de renta muchas veces nos han quedado saldos a favor. Hoy en estos tiempos, ¿qué tanto necesitamos ese flujo de dinero? Pues ellos nos dicen, está la oportunidad de hacer esas devoluciones. Aún hay cupos, así que el director aquí nos cuenta cuántos se han hecho de devoluciones y qué cupos quedan y cómo podemos aplicar. Lo primero es decirles que desde el 13 de abril hasta el 27 de mayo hemos atendido más de 10 mil casos de devoluciones y hemos otorgado más de 2.9 billones de pesos en devolución a los colombianos. Esto representa un 280% más de las mismas devoluciones que dimos el año anterior en el mismo periodo. De esta manera, quiero dar un parte de tranquilidad de que le estamos cumpliendo a los colombianos y que seguimos comprometidos con nuestra meta de los 3.9 billones de pesos. Para las personas o empresas que por una u otra razón les suspendimos la devolución, no se preocupen, la semana pasada levantamos los términos de fiscalización para que muy rápidamente los funcionarios de la DIAN se puedan poner en contacto con ustedes, corroborar la información que no nos cuadró o que no funcionó y de tal forma que podamos darles esas devoluciones también lo más rápido posible. Seguimos trabajando a pesar del aislamiento, a pesar de las restricciones para poder prestarles el mejor servicio a las empresas y a los colombianos. Y continuamos en Misión Posible llevándole a los emprendedores de nuestra ciudad. Esta es la oportunidad para una mujer, una mujer que viene a contarnos acerca de estos productos para hacer deporte. Y no cualquier deporte porque ella nos decía, porque tenemos disciplinas diferentes y es conocer un poquito de todo lo que hacemos en Medellín, porque no solamente salimos a trotar o a montar bicicleta. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lady Marulanda y mi emprendimiento se llama Marufit. Marufit está direccionado a unas disciplinas que son no convencionales. Son todas estas que se salen del gimnasio y se practican en otros sitios, tal como el crossfit, el pole dance, el triatlón, las chicas de bola y playa. Todas ellas usan un tipo de prendas diferentes y requieren unas condiciones diferentes en sus prendas, que no se encuentran tan fácilmente en las prendas que nos venden las marcas más grandes. Bueno, hablemos un poquito del proceso de emprender. Cuando decidiste emprender y dijiste, no, yo voy a tener un tipo de prendas deportivas diferentes a lo que conseguimos en el comercio. ¿Cómo fue tomar esa decisión de qué voy a vender? Sigo siempre una amante a los deportes. Me encanta nadar, corro, buceo. Y en todo ese proceso encontré la disciplina del pole y me enamoré de ella. Cuando empecé a practicarla me di cuenta que no era tan fácil ir a comprarme una pantaloneta de correr y esa no me servía para hacer pole. Y encontré que ese mercado no estaba siendo atendido. No teníamos quien nos ofreciera un short que fuera cómodo, que nos permitiera hacer pliegues bonitos, pero que adicional a eso no se transparentara o no mostrara a usted algo. Usted necesita algo que la proteja, que la haga sentir cómoda, pero que te haga sentir bonita. Leidy, para aquellas personas que están comenzando a emprender, porque este espacio es de crecimiento juntos, es eso, ¿cómo tomar esa idea de negocio que va a ser exitosa, pero que además me apasiona porque a mí me gusta, porque yo lo hago? Entonces, ¿cómo decidir emprender? ¿Cuál es ese consejo que tú le das a las personas que están en casa? Primero es enamorarse de lo que hacen, encontrar en ustedes qué es lo que más les gusta hacer. Y a eso hay que arriesgárselo, no hay que tener miedo, hay que decir, vamos, vamos por todas, que si nos equivocamos, volvemos a empezar. Bueno, ahora vamos a mostrar estos productos. De acuerdo, entonces comencemos. Tenemos por aquí unos topsitos, que son muy chéveres. Sí. Estos tienen las espumitas como para cubrir. Así es. Hablamos de las telas en las que están elaborados. Usamos el pole dance, el crossfit, todas estas disciplinas usan dentro de lo normal, muchos más shorts y tops, pero nosotros hemos venido ampliando toda nuestra gama. Entonces, usamos prendas que sean dry fit, que se sequen fácilmente porque sudamos, que sean telas cómodas, que sean telas, unas licras inteligentes que se plieguen a nuestro cuerpo y que no se vayan a anchar, ¿cierto? Obviamente usamos diseños espectaculares, colores llamativos para que nos haga sentir bien. Lady, comprendo tu idea de negocio y que esté direccionado como a un tipo de personas que hacen ciertas disciplinas, pero podemos decir que perfectamente yo podría salir a trotar con este top. Entonces, aplica también para las personas que practicamos las disciplinas convencionales. Así es, Dani. Digamos que dentro del mercado se dice, este short es para las chicas de crossfit. No, esto no es cierto. Si nos gusta los shorts para estar en casa, este short es perfecto. Bueno, pues quiero aprovechar, estás hoy visitándonos y vienes con una de tus licras. Exacto, miren, dentro de lo que ha sido este tema de estar en casa en la cuarentena, pues nos queremos sentir cómodas, pero también ver bonitas. Entonces, hemos diseñado una nueva colección, estos son unos licras nuevas que se llaman bikers y también las hay en la versión larga, ¿cierto? Si te das cuenta, son licras que tienen talle alto, control de cintura, adicional a eso, tienen así un efecto que te va a hacer ver más delgada y también tiene un poquito de levanta colas. A ver, yo quiero que ella, por favor, nos muestre cómo le queda el de ella, porque eso se ve en la modelo. A ver, hágame el favor, le vamos a mostrar el talle alto que a todas nos gusta para poder que tengamos como este tema de cubrir. Exacto, que nos ayude un poquitico a controlar. Adicional, te voy a dar un tip, resulta que hoy yo estoy en tenis, en camiseta, pero les propongo lo siguiente, ensayen este mismo biker con unas sandalias y con una camisa, es una pinta de sábado en la noche. Póngales unos tenis un poquito más grandes, no unos deportivos como estos, y te pones una camisa con unos botoncitos, te la amplias así un poquito, perfecto, por ahí le compras, cuando podamos, claro. Bueno, señorita, aquí nosotros, además de hablar para los emprendedores, motivar a aquellos que todavía no han emprendido, a que tomen este camino que definitivamente se hace con mucho amor, es un camino duro de aprendizaje, aquí aprendemos juntos y les damos todos esos tips que necesitan para emprender, pero además también consentimos a nuestros televidentes. Entonces, quiero saber cuál es esa promoción que les podemos brindar el día de hoy por hacer parte de Misión Posible. Listo, a todos aquellos que nos empiecen a seguir y nos escriban en nuestras redes para una compra, les vamos a hacer un 10% de descuento, pero adicional, al que nos etiquete, nos ponga arroba Marufir, nos ponga, ¿cuál es, Dani? Arroba Telemedellín, numeral Misión Posible, vamos a regalarles una licra. ¿Larga o corta? Corta, porque es la de moda. Lo que no para mí no está, un producto que se nota la calidad, créanme que la tela se ve reforzada, cuando miramos en temas de costura, vemos que tiene fileteadora, que no es una tela que se va a ir fácilmente, es un producto de calidad, y es que aquí en Misión Posible tenemos eso y traemos a nuestros emprendedores que brindan esos detalles, que yo creo que también es el detalle con el consumidor, porque así como estamos afectados nosotros como emprendimientos, también están afectados ellos, ellos los que compran, los que consumen, y es pensar en ellos. Así es, Dani. Señorita, Mil gracias. Lady Marulanda, mi nombre, celular 311-306-8166, el Instagram es arroba.marufit, con doble T, hay un colibrí en el logo para que no se vaya a confundir. Y además, ahí está nuestra publicación de arroba Telemedellín y Misión Posible, felicitaciones a todas las personas que hacen parte de nuestra familia, que han querido participar, y que pues tienen ese compromiso de decir, este es un espacio gratuito, no les estamos cobrando nada, es un esfuerzo de nuestro canal, pero compartimos ese amor de invitar a las personas a que se vean aquí en Telemedellín, a que vean a los emprendimientos, y que se enamoren de cada uno de los productos que ustedes tienen. Ojalá, ojalá que sea así, síganos en nuestras redes, y esperamos verlos muy pronto, y gracias Telemedellín por esta gran oportunidad. Maru, antes de ir a un pequeño corte de institucionales, yo quiero que le hagas una invitación, un mensaje, una reflexión, a todos aquellos que todavía no han comenzado por miedo, todos nos llenamos de miedo, a muchos nos dicen no, no, pero sí se puede, es una misión posible salir adelante. Hay que arriesgarnos, la vida se va a acabar rapidito, así que por favor, empiecen ya, lo que aman, lo que les gusten, arriesguense, que aquí estamos los demás esperando para aplaudirles y apoyarlos. Bueno, vamos entonces a un pequeño corte de institucionales, pero si a usted le gusta la pizza, no se despegue, porque lo que viene va a estar bueno. Gracias, Tania. Ahora recomiendo. Muchas gracias. Estás viendo Misión Posible. Continuamos en Misión Posible y si usted es de los amantes de Hágalo en Casa y coma rico en casa, pues este emprendimiento les va a encantar, pero antes de contarles sobre esto, vamos a hablar acerca de qué es una empresa joven y de los beneficios que nos da la Cámara de Comercio para poder constituir empresa cuando somos menores de 35 años. Aquí ya vamos a ver un gráfico que nos da las especificaciones y dice, si tiene entre 18 y 35 años en el momento de registrar su empresa en la Cámara de Comercio de su jurisdicción, si cumple con estos dos requisitos, que su empresa no supere los 3.688 millones de pesos y tener máximo 50 empleados, será acogido por la ley 1780 y no tendrá que pagar matrícula mercantil por dos años. Y así, diferentes beneficios que podrá conocer a detalle contactando a la Cámara de Comercio de su localidad. Y estas son conocidas como las empresas jóvenes, son los beneficios que da la Cámara de Comercio para impulsar a los jóvenes a emprender, a tener nuestras propias empresas y pues si usted cumple con esos dos requisitos, pues vaya a la Cámara de Comercio para que conozca todos los detalles y además los beneficios, porque nos dan a conocer los diferentes proyectos a los que nos podemos acoger. Así que, ahora sí, Estefanía, bienvenida. Hola Dani, muchas gracias por invitarnos. Bueno, cuéntanos acerca de este emprendimiento que cuando yo lo vi yo dije, yo ya quiero saber qué es. Bueno, te digo que Pizza Market se ha construido pues como durante todo este tiempo con muchísimo amor. Dimos una necesidad en las pizzerías y en las casas de acercar las pizzas a los hogares y a los restaurantes. Lo más difícil para la elaboración de una pizza es la masa y nosotros iniciamos con nuestras masas de pizza. Las distribuíamos, tenemos grandes superficies en las que las llevamos, restaurantes a nivel nacional y obviamente municipal y en las casas manejamos un kit que lo llamamos el parchecito pixero. Te acercamos absolutamente todo para que consumas pizza a casa, nuestros productos son súper ricos, nuestros proveedores que algunos los que no podemos fabricar nosotros también son de una excelente calidad y no, básicamente pues eso es lo que nosotros hacemos. Bueno, alguien por ahí me contó que además estas bases, estas salsas tuvieron por ahí un premio, así que cuéntanos de qué se trata. Bueno, como les decía, el tema es que para la elaboración de una pizza lo más difícil es hacer la masa. Tuvimos una pizzería ganadora del Pizza Master y es con DEN, pues maneja nuestras masas de pizza. Es importante resaltar de ese proceso de emprendimiento cuando pensamos, no solo vamos a vender pizzas, que también podemos vender los productos, no todas las empresas que por ejemplo que venden las pizzerías hacen la masa o que no tienen de pronto esta receta que nosotros tenemos, entonces son otras formas de emprender. Hablamos un poquito acerca de la selección de cuando decidiste creemos crear una empresa, ¿cómo fue decidirse a tener estos productos? Bueno, realmente yo pienso que como emprendedores todos construimos es un proyecto de vida, realmente al momento de tú tomar la decisión de construir empresa, buscas algo que te apasione, algo que digas yo me quiero ganar la vida de esto y que esto sea una pasión, y la vuelves tu proyecto de vida y respiras, vives, oyes, sientes todo, todo, todo este emprendimiento y eso hace pues como la diferencia para que las cosas día a día tengan como un flujo natural y que salgan naturales y que todo fluye y que todo sea muy bonito pues alrededor de la construcción de una marca. Bueno Estefanía, llegó el momento de hablar de ese parchecito pixero de la casa y es hablar de qué nos llegaría a la casa en el momento en el que nosotros queremos compartir con nuestros hijos de un momento en la cocina, que yo creo que esos espacios cuando nos cocinamos juntos es esa conexión, es disfrutar, es aprender en familia, esa conexión que se genera entre padres e hijos para quienes lo tienen o quienes simplemente tienen padres e hijos o quienes tienen en este caso digamos una pareja, entonces disfrutar de esos espacios. Hablemos de los productos. Bueno, quiero como hacerte también otra cosita antes de hablar como de los productos que va muy ligado a lo que me preguntas. La pizza es un alimento espectacular porque es un alimento que te suscita compartir, entonces siempre que tú lo consumes estás compartiendo, entonces nosotros no solamente te vendemos como un kit para que hagas en casa sino que te ofrecemos la experiencia de que creces de compartir en la casa con los tuyos, con tus amigos, con tus vecinos, con absolutamente todo. Entonces, bueno, ahora sí te cuento. Estas son nuestras masas de pizza, tienen una formulación muy deliciosa, están hechas con masa madre, en un reposo en frío, que hace pues de que tenga como súper tostadita, que es lo que nos gusta a nosotros. Nuestras carnes maduradas, este jamón serrano es excelente, tiene 14 meses de maduración, esta es nuestra burrata, nuestra salsa pesto, salsa pomodoro, esta es una reducción de balsámico con fresas que no solo la puedes consumir con pizza sino que también la puedes acompañar fácilmente con una ensalada. Entonces, nuestros productos también son muy versátiles porque puedes seguir acompañándolos. Y estas son nuestras conservas. Tenemos cebolla calada al romero, perdón, cebolla en jugo de arándanos, en reducción de jugo de arándanos, piña calada al romero y champiñones envinados. Bueno, Estefanía, la tarea y regalito para esos televidentes que hacen parte de nuestra familia, para el consumidor, ¿cuál es ese descuento? Descuento, joder, puchicas. A ver, ¿qué hacemos con descuento? No es que nuestros productos son súper económicos, pero hagamos una cosa, si nos compran el día de hoy, tienen 10% de descuento en el parchecito pixero, que el básico, ¿qué es? Las masas de pizza, una libra de queso, un mix de carnes maduradas y una salsa pomodoro. Aparte de eso, nuestro... ¡Ay, la tulita se perdió! Nuestra tulita se perdió, tranquilos que yo hago magia, momento, momento, no se perdió. Ellas vienen empacadas en una tulita súper linda, en la que tú puedes volverla como a reutilizar, y es pues como nuestro granito de arena para la contribución al medio ambiente. Bueno, Estefanía, recordemos las redes sociales, el teléfono para todos aquellos que quieren aprovechar la promoción, que además quieren hacer parte de esta familia. De una, claro que sí, nos pueden llamar al 300-346-7061, también nos pueden llamar al 301-299-3473, nuestras redes sociales son Pizza Market SEO, ahí encuentran todos nuestros productos, encuentran recetas y cómo pueden hacerlas en casa. Estefanía, muchas gracias por acompañarnos, por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible, a ustedes que están en casa. Gracias por apoyar a todos nuestros emprendedores. Cuando los ven, los están apoyando también a ellos. Además, vemos este espacio que fue creado con tanto esfuerzo por el canal y la alcaldía de Medellín para llevarles a sus hogares cada uno de los emprendimientos, de los productos que realizan las personas en nuestra ciudad. Recuerden que a partir del pasado viernes 5 de junio ya estamos en DirecTV, Canal 151, así que para todos aquellos que querían verte en Medellín, ya no hay excusa. Chao, chao y feliz día. Chao. Chao.